Gabriel Romero, décima y última noche del Chamamé 2023. ¿Balances que podemos hacer de esta edición? Bueno, el balance es muy positivo en volumen de público, con la presencia de grandes artistas en el escenario. Me parece que es muy interesante la protección de la fiesta, que es la difusión que tenemos y que tuvimos a lo largo de la televisión pública, de los canales de Brasil, de canales de Paraguay, lo que significan las redes hoy en día, con una amplísima posibilidad de que muchísima gente sepa lo que pasa aquí en el Rocomarola y en todas las actividades que están en torno al Rocomarola, y también la prensa nacional, de medios, de diarios, que estuvieron presentes. Así que, bueno, muy contentos por esta edición de la fiesta nacional. Bueno, hablando de la protección que tuvo la fiesta, es importante mencionar la particularidad que tuvo en el sentido de todas las fiestas paralelas que hubo en municipios del interior, en otras instituciones, durante toda la ciudad y durante todo el mes, ¿no? Así es. Con esto venimos trabajando desde hace algunos años, pero creo que ahora alcanzó el punto máximo en la cantidad de actividades, en los hospitales, en la cárcel, en las plazas, en la costanera, y en los municipios de las cercanías. Creo que esto le dio una potencia muy interesante, porque detrás de la fiesta, que es un hecho cultural, también hay una cuestión económica, de visibilidad, que favorece al turismo. Así que estamos muy contentos de que esto haya generado esta edición de la fiesta. ¿Se puede hablar de aproximadamente algunos números en el sentido turístico, reservas, restaurant, etcétera? Al día de hoy tenemos presencia de público y mañana vamos a tener el impacto económico. A hoy, la fiesta, por la fiesta nacional, pasaron alrededor de 120.000 personas, con días muy tímidos todavía, los primeros días, 5.000 personas, 6.000 por día, y con una gran explosión los días siguientes. Así que llegamos a un número de casi 20.000 personas el día jueves. Anoche fue una noche también muy concurrida. Entonces, bueno, creo que la fiesta fue teniendo un pulso diferente a lo largo de todos los días y tuvo un gran crecimiento sobre el final. Bueno, sabemos que hoy termina el Chamamé para el Nuevo Mundo, pero mañana inicia la organización para el Chamamé 2024-33 edición. ¿Qué sabemos ya de esa edición, fecha, etcétera? Así es. Se llama Chamamé Grito de Identidad. Se va a desarrollar al 12, al 21 de enero del 2024. Y creo que este grito de identidad es lo que fuimos desarrollando a través de todo este tiempo. y hay algo que nos une con una gran nación, que es la nación chamamesera, y es el secreto de identidad.